¡Suscríbete al canal! Que fueron los que me pidieron que pintara o que coloreara unas hojas de Barney Así que vamos a estar empezando y pues empezamos con este Voy a estar empezando con lo que es el área del agua Como podrán ver hay agua, están unos barquitos Está Barney, BJ y Baby Pop y un patito Así que sí, vamos a empezar con el agua ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba haciendo una escultura de Barney Con plastilina, pero no tenía El color exacto de Barney, entonces usó Los colores que él tenía, así como siempre Les digo a ustedes, usen su imaginación Y usen lo que tengan en casa Así que pinté De otro color, ven Como rosita y el verde, usé un verde Diferente, para que se viera como que Si él Está intentando hacer a Barney Y Barney está posando, vean Pero pues salió de otro color Y aquí como que se cayeron pedacitos De unos pedacitos de plastilina Así que la pinté igual de este color No sé si vieron En la parte Lo de abajo Esta línea que corre así atravesada Esa línea no la llevaba el dibujo Esa línea yo la hice nada más Con un marcador negro Quise hacer esa línea para dividir el cuarto Como que si esto fuera el piso y esto fuera la pared Ya que teníamos esto en la pared Quiere decir que esta es una pared Entonces aquí pues obviamente está parado Entonces para darle un poquito más al dibujo Hice unas líneas así Para aparentar como que si fuera un piso Y esas líneas nada más las hice así con Con un marcador Y luego le pinté con color Y acá igual Pero acá lo hice a ver como que se viera Como que es una pared Hice unas líneas así Aquí, aquí, aquí y acá O sea unas líneas así De arriba hacia abajo Y luego pinté igual De arriba hacia abajo Con color Así que me gusta como quedó Pero les digo Eso por ejemplo No estaba en el dibujo Eso no estaba en el dibujo Son cosas que yo le agregué Los puntitos yo se lo agregué Entonces cuando pintamos Pues es padre usar nuestra imaginación Pueden pintarlo como tal y como es No tiene nada de malo Pero a mí me gusta imaginarme Cómo realmente sería la imagen Y me gusta agregárselo Así que pues Y no es nada difícil Les digo aquí nada más Hice unas líneas Hice unas líneas acá Y ya cambia completamente la imagen Pero bueno Eso ya lo dejo A opción de cada quien Veamos los dos Y bueno aquí están los dos ya Déjenme saber en los comentarios Cuál les gustó más Yo la verdad Hoy sí no me puedo decidir Me encantó como quedó este Como que los colores Están más vivos en este Sin embargo me gustó mucho La imagen de este Y me gustó como Como quedó el piso Y como quedó la pared Y así Me gustó mucho la idea Que tuve De poner así Otro color en el barn Y como que sí Lo está haciendo con plastilina No sé Me gustó mucho como quise este Pero también me gustó este Así que Una vez más Los dejo que decidan ustedes Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Y déjenme saber Si tienen ideas O sugerencias Para otro video De pintar y así Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye Bye